Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya la hice, hice el pétalo más grande con la pluma Aquí está Ok Y lo voy a partir en dos Como si fueran dos triángulos Uno aquí Y otro acá De las figuras que ustedes tienen ahí Ahorita vamos a ver Cómo nos queda cada uno ¿Sí? Para aplicarlo en la misma servilleta Ok A ver este Andy En tu hoja de tu fresa De la fresa Ajá Esta La completamos aquí Y vamos a hacerla a la mitad A ver Elena Perdóname Elena Soy muy mala para las Los este Los nombres Esta Elena Como está muy grande Vamos a hacer aquí Un triángulo Y de aquí Vamos a sacar más triángulos Voyan Cerra Lo voy a sacar aquí Aquí Y aquí sale otro triángulo Ajá En un dado caso Que sea una hoja más grande Vamos a ir tratando De hacer triángulos Porque entonces La haríamos por partes ¿Se fijan? Aquí nos sale otro triángulo Agarrándolo de aquí Otro triángulo Y aquí nos quedó otro Un triángulo aquí Otro triángulo aquí Y otro triángulo ahí ¿Sí? Aquí veamos Le hice puros triángulos A una hoja grande ¿Qué es lo que podemos hacer En un vestido? ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Tenemos que empezar Desde el principio Buscando la forma De hacer los triángulos ¿Ok? Vamos a usar dos Dos tonos de hilo Aquí en este caso Que es esta princesa Vamos a usar La otra hojita ¿Te parece? Aquí Nada más lo vamos a meter Lo vamos a partir Aquí a la mitad Y aquí vamos a imaginarnos Que esta termina En triángulo Ajá Ahí Ok ¿A dónde van? Ajá ¿A la tienda? ¿Tú qué tienes? Este es jazmín ¿Jazmín? Jazmín Aquí tenemos Esta hoja Esta caída de su vestido Bueno Pues aquí De aquí para acá Vamos a sacar un triángulo Fíjense Aquí sacamos un triángulo Y de aquí para acá Puedo sacar otro triángulo Aquí De aquí Los voy sacando Ajá Este es un triángulo chueco Pero es triángulo Este es otro triángulo chueco Pero es triángulo Y aquí los voy a ir sacando Ahorita voy a trabajar Con este triángulo Con el primero Que me hace aquí la figura Ok ¿Quién más? Es todo ¿verdad? Ok Aquí tenemos esta hojita Aquí lo vamos a agarrar El primer triángulo El segundo Lo sacamos Lo hacemos Ajá Fíjense Y aquí lo vamos sacando Ok Bueno Ahora Vamos a poner Nuestra hebra de hilo Con dos tonos de hilo Diferente O con uno matizado Mejor Con uno matizado Espérenme Dandito Ponle la Mi figura Aquí Ajá Y voy a meter En esta parte de aquí abajo Bien Aquí Ajá Mi hebra de hilo Rodríguez Si quieres Mi amor Allá enfrente Por favor Mi vida ¿Sí? Después ¿Sí? Le voy a dar Una puntadita En medio Como dejando Un cachito Chiquito Blanco ¿Sí? Y voy a jalar Que la tengo Así Y después Me voy a ir Hacia abajo Voy a meterme A puntada Ahí Alto La puntadita Es así Nada más Es así Es de aquí Derecha Porque pie derecha No es cruzada Ajá Voy a dejar Un espacio En esta parte de aquí Fíjense Entre esto Y que sea lo mío Siguiente punto ¿Sí? Ajá La voy a sacar aquí Y aquí Exactamente Donde dejé Este espacio Chiquito Ahí mismo Abajo Separado Que no se me Junten las líneas Ahí mismo Voy a dar Otro Porque son líneas Separadas Así ¿Sí? 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 ¿Sí, muchachos? Ahora voy a ir a mi hoja Esa 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 La voy a llenar Todo igual Le vuelvo a dar Aquí abajo Meto Le voy a dar Un espacio Aquí para acá Y voy a hacer Y voy a hacer lo mismo Hasta el último Hasta abajo Y voy a hacer Y voy a hacer Aquí ¿Sí? Sí Y hasta abajo Hasta llenarlo Haciendo lo mismo No 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 Bueno Esa Esa Debe de quedar Aquí Exactamente Aquí No Más No Debe de caminar Esta punta Debe de Debe de caminar Pero debe de buscar La forma De que no me quede Encima De la raya ¿Ok? ¿Sí? 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 Cuando yo llegue aquí Miren Como me sirve muchachos Cuando yo llegue aquí 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 Que estoy dando A la última Voy a subir hasta aquí Y esa me va a tapar Esa ratita Que nos preocupa a ustedes Que se vea Y entonces Yo le voy a dar aquí Y voy a dejar un espacio Más o menos A la altura De la raya De este lado Y ahí voy a seguir ¿No? Se los voy a pasar Para que la vean Y se den un idea ¿Sí? Y se den un idea 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 ¿Listas? Ok, aquí viene el interesante, exactamente donde va a ser, donde se casan abajo, donde es para la primera vez que se haga así, la de abajo, voy a agarrar las dos y ahí le voy a dar dos vueltas. Voy a agarrar, voy a arreglar dos vueltas, en la que sigue voy a hacer lo mismo, en la que sigue dando vueltas, haciendo dos vueltas de forma que la llevo en la misma línea que va a salir siguiendo todo el rededor, ahí vamos, voy a agarrar la de abajo y ya está, ahí le voy a dar dos vueltas, cuando yo ya haya hecho esto voy a caminar a la que sigue y voy a agarrar la de abajo y la de arriba y le voy a dar dos vueltas con el hilo y así todo el camino de alrededor, igual aquí, agarro esta y la de abajo, esta y la de abajo y ahí le voy a dar dos vueltas, cuando yo ya haya hecho esto voy a agarrar la siguiente línea con la que sigue de abajo, dos vueltas de forma que la llevo así lleno de chiquititos como una medio círculo, es como si fueran haciendo nuditos, ajá, haciendo nuditos, pero tomando una de abajo y una de arriba, en tu caso como está muy chiquita tú nada más metela y le doy los nuditos por dentro, el círculo, wow, wow, a ver, gracias, mira que bonita, mira que bonita, ah ahí la cuarto de los vistos, ah, muchas gracias me he presonro mi vueltas aquí, eh? bravo ¡Gracias! Ella me lo pidió en dos paquetes ¿Cómo? Es que hace ratito me habló una chica y me dijo que no le llegó su pedido completo Pero ella me lo pidió en dos paquetes ¡Ay, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Mira qué detalle tan bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué pancha! ¡Ay, gracias! ¡Qué detalle! ¿No tiene bonito? ¡Sí! ¡Este me lo dio! ¿A quién tiene? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú lo haces muy bien! ¡Tú lo haces muy bien! ¡Qué bonito! ¿Ya lo vieron? ¡Ay, está preciosa! ¡La meto aquí! ¡Hay que cargarlo de casa! ¡Ah, mira! A ver, vamos a estrenarla Le convino también a mi cocina ¿Dónde me la hace poner? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué tal se ve la maestra! ¡Boguita! ¡Boguita! ¡Y aquí nos encontramos todos con... ¡Marimur! ¡Bien!